Guaraná. Beneficios, propiedades y efectos secundarios. El componente principal del guaraná es la guaranina, una sustancia química que tiene propiedades similares a la cafeína. La planta ha sido utilizada desde la antigüedad por los nativos del sur de las tribus americanas. De hecho, el guaraná contiene más cafeína que los granos de café o cacao. El guaraná ha sido utilizado para tratar la hipertensión, las migrañas, la disentería, diarrea, indigestión, gases, la obesidad y la fatiga. Debido a los efectos estimulantes del guaraná sobre el sistema nervioso, es normalmente usado como un ingrediente en bebidas deportivas y suplementos dietéticos. Se cree que consumir guaraná puede mejorar el metabolismo, quemar más calorías, así como aumentar el rendimiento atlético. El guaraná ayuda a mejorar la concentración y el estado de alerta. Los estudios demuestran que las personas que toman suplementos de guaraná tienen mejor memoria y más energía. Propiedades del guaraná Pérdida de peso, el guaraná está siendo promocionado como el suplemento para la pérdida de peso más prometedor disponible. Hoy en día se consigue el guaraná en forma de polvos, líquidos, tónicos y las cápsulas que aseguran una forma natural para perder peso. Una investigación reciente mostró que las personas con sobrepeso que se les dio el guaraná se sintieron llenos durante más tiempo y también se quedaron más satisfechos después de una comida. Esto se debe a guaraná ralentiza el proceso digestivo y mantiene la comida en el estómago durante más tiempo. Por el aumento de su proceso metabólico, el guaraná también puede acelerar el proceso de pérdida de peso. Los productos de guaraná funcionan como un diurético y aumenta la eliminación de las toxinas del cuerpo. Los fabricantes de productos de guaraná cuentan con que guaraná es un producto 100% natural para la pérdida de peso hecho con material solo a base de plantas. Sin embargo, el guaraná es un estimulante y debe utilizarse con prudencia. Las mujeres embarazadas y los que tienen problemas cardíacos, presión arterial alta y daño renal deben mantenerse alejado de los productos de guaraná y los suplementos de guaraná. TDAH El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que afecta tanto a niños y adultos por igual. Algunos de los síntomas del da incluyen hiperactividad y falta de atención y concentración. La terapia herbal de guaraná afirma que puede mejorar la condición de las personas que sufren de estos síntomas de TDAH, ya que funciona como un estimulante del sistema nervioso y puede aumentar el estado de alerta y concentración. Sin embargo, hay un montón de expertos que insisten en que el uso de guaraná en niños con TDAH solo agrava el problema. Como se trata de un estimulante, hace que estos niños sean más hiperactivos de lo normal y por lo tanto, debe ser evitado. Hable con su médico antes de probar el guaraná como un tratamiento para el TDAH, para aprender más acerca de las posibles ventajas y desventajas de esta forma alternativa de terapia. Durante el embarazo, el guaraná afecta al cuerpo en la misma forma que lo hace la cafeína. Por lo tanto, al igual que a las mujeres embarazadas se les aconseja que se abstengan de café y productos con cafeína, deben permanecer lejos del guaraná. Las investigaciones demuestran que la cafeína puede afectar directamente al bebé y causar problemas en el desarrollo, así como aumentar el riesgo de aborto involuntario. Piel, el guaraná es un diurético y provoca un aumento en la frecuencia de mección. ¿Qué es la mección? La mección, es el proceso en el que la vejiga urinaria se vacía, de orina cuando está llena. Y esto promueve la eliminación de toxinas del cuerpo. Esto da como resultado una piel más clara y menos problemas como el acné y erupciones en la piel. Diabetes, hay investigaciones que indican que la cafeína en el guaraná afecta los niveles de azúcar en la sangre en los diabéticos. Los síntomas de la hipoglucemia pueden verse agravados con la presencia de cafeína y causar otras complicaciones de salud. Si usted sufre de diabetes, hable con su proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier forma de terapia de guaraná. Depresión, el guaraná se usa a menudo como un refuerzo de la energía y levantador de ánimo. Las personas que sufren de depresión pueden obtener algo de alivio mediante el uso de productos y suplementos de guaraná. El guaraná no solo tiene un alto contenido de cafeína, además esta cafeína también se libera más lentamente en el cuerpo. Esto provee al cuerpo con una cantidad sostenida de energía en un período de tiempo más largo, por lo que el guaraná es un refuerzo de energía efectiva, en comparación con el café normal. Cabello, las propiedades astringentes del guaraná lo convierten en una excelente adición a los champús y acondicionadores para el cabello graso. Líbido, o deseo sexual, en los casos en que se causaron una disminución del líbido, por la represión o los bajos niveles de energía, el guaraná puede ser capaz de ayudar. El guaraná ha sido utilizado como un estimulante entre ciertas tribus de América del Sur desde la antigüedad, pero no es especialmente conocido por esas propiedades en la actualidad. Migraña, el guaraná tiene propiedades analgésicas y neurasténicas que lo presta a ser utilizado para tratar migrañas y dolores de cabeza, y ofrecer alivio del dolor rápido. Efectos secundarios del guaraná Efectos secundarios del guaraná Insomnio Ansiedad Palpitaciones del corazón Temblores Frecuencia de emección Hiperactividad Hipertensión Aumentar el riesgo de enfermedad renal Afectar el funcionamiento normal de la tiroides Las reacciones alérgicas que incluyen dificultad para respirar e hinchazón de los labios, la lengua y la cara Acidez Indigestión Pérdida del apetito Diarrea o estreñimiento Dolores de cabeza Las personas que sufren depresión arterial alta y problemas cardíacos, y las mujeres que están embarazadas, o amamantando, deben evitar el guaraná y los productos y suplementos de guaraná. El guaraná no debe combinarse o tomarse con fórmulas que contengan efedrina, que se encuentra en bebidas dietéticas y suplementos deportivos, ya que esto puede causar latidos irregulares e incluso puede resultar muy dañino para el corazón. Información adicional del guaraná El guaraná es un arbusto nativo de la selva amazónica y también se conoce como el cacao brasileño. La planta de guaraná produce frutos de color rojo brillante con semillas negras que se utilizan para diversos fines. El guaraná ha sido utilizado tradicionalmente para tratar una serie de diferentes enfermedades y condiciones de salud. También se utiliza como ingrediente en bebidas no alcohólicas en América del Sur y proporciona energía similar y propiedades estimulantes. Antes de comenzar cualquier tratamiento a base de hierbas, se recomienda que usted consulte con su médico, ya que los productos como el guaraná pueden reaccionar adversamente con los medicamentos de manera regular y causar más daño que bien. Música 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 Música